¿Cómo responde nuestro estómago a los excesos navideños? Según un grupo de expertos en nutrición de la Universidad de Reading en Reino Unido, comer de forma exagerada puede resentir el sistema digestivo. Para evitarlo han elaborado una serie de pautas que nos ayudarán a sentirnos mejor tras los atracones. Comer más frutas y verduras que contrarrestan el exceso de proteínas, aumentan la energía disponible en los músculos y activan los supresores del apetito. Consumir probióticos o prebióticos que contienen bacterias que ayudan a hacer la digestión. Hacer ejercicio después de comer para mejorar la respuesta inmune y evitar resfriados o problemas estomacales. Y por último beber tanta cantidad de agua como de alcohol, ya que esto previene la deshidratación y reduce la resaca.